Baby, no me llames que yo estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Con todas mis modos, mami Con todas mis llores Y ando de este solo, te loco Baje con un sol nuevo caja Baby, no quiero Yo no voy a dar, no, 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 no Un salgo con mi baby de la disco Corona Y ando de este solo, te loco Baje con un sol nuevo caja Baby, no quiero Yo no voy a dar, no, 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 no Un salgo con mi baby de la disco Corona Y ando de este solo, te loco Baje con un sol nuevo caja Baby, no quiero Yo no voy a dar, no, 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 no Un salgo con mi baby de la disco Corona Baby, no me llames que yo estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Con todas mis modos, mami Con todas mis llores Y ando de este solo, te loco Baje con un sol nuevo caja Baby, no quiero No voy a dar, no, 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 no Un salgo con mi baby de la disco Corona Y ando de este solo, te loco Baje con un sol nuevo caja Baby, no quiero Yo no voy a dar, no, 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 no Un salgo con mi baby de la disco Corona Y ando de este solo, te loco Baje con un sol nuevo caja Baby, no quiero Yo no voy a dar, no, 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 no Un salgo con mi baby de la disco Corona Baby Y ando de este solo, te loco Baje con un sol nuevo caja Baby, no quiero Y ando de este solo, te loco Baje con un sol nuevo caja Baby, no quiero